Nuestro hígado es el órgano encargado de producir el colesterol, que es esencial para mantener la salud de todo el cuerpo, ya que es necesario para la creación de hormonas, la creación de las paredes de las células o la digestión de los alimentos grasos. El colesterol necesita viajar por la sangre pero no puede ir a pie y él solo, por lo que hay digamos dos líneas de autobuses a base de proteínas que se encargan de su transporte. Una se llama HDL y se encarga de llevar el colesterol desde las células al hígado y todos lo conocéis como el colesterol bueno y la línea LDL que lleva el colesterol desde el hígado a las células y que seguro que todos conocéis como el colesterol malo. En realidad la ciencia ya no habla de colesterol bueno y malo, pero a nivel popular todavía se utiliza. Hoy os aclararé algunos conceptos sobre esto, por eso quédate si quieres conocer los 7 alimentos que bajarán tu colesterol malo, vaya el LDL, sin poner en riesgo tu salud. Quédate porque el programa de hoy te interesa. En el programa de hoy voy a intentar explicar los distintos tipos de colesterol de forma sencilla y accesible para todo el mundo, porque hay mucha confusión con qué tipos de colesterol pueden ser buenos o malos. Evidentemente voy a centrarme en el colesterol LDL que todo el mundo considera el malo y que es el que más dudas genera. Cuando te haces un análisis de sangre te miden habitualmente el colesterol total, que es todo el colesterol que se encuentra en la sangre en los distintos transportadores de proteínas, lo que antes he llamado los autobuses y que todos conocéis como HDL y LDL. Cuando hablamos de HDL que se considera el bueno, a lo que realmente nos estamos refiriendo es a ese colesterol que sale de las células y que va de vuelta al hígado, mientras que el LDL conocido por todos como el malo, es el colesterol que sale del hígado y viaja hacia las células o las arterias o allá donde se necesite. Cuando en una analítica te sale el LDL más alto de lo normal estoy seguro que te preocupas, es normal. Pero si te fijas en la analítica verás que realmente lo que han medido es el HDL colesterol y que el LDL lo han obtenido simplemente restándole al colesterol total el valor del HDL, por eso pone LDL calculado. Pero la ciencia no deja de avanzar. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La ciencia, como os decía, no deja de avanzar. Y aunque ya se sabía desde hace años que el LDL juega un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis y de la enfermedad cardiovascular, ahora sabemos que el LDL total está compuesto por varias subclases de partículas con diferentes tamaños y densidades. Encontramos desde partículas LDL grandes y flotantes, completamente inofensivas, hasta partículas LDL pequeñas y densas. Lo que la ciencia ha conseguido demostrar ahora es que las partículas LDL pequeñas y densas son las que tienen un mayor potencial aterogénico. Vaya de taponar las bacterias que el de otras fracciones LDL y que la proporción de LDL pequeño y denso es un marcador mucho mejor para la predicción de la enfermedad cardiovascular que la del LDL total. Este LDL pequeño y denso en la sangre es susceptible además de sufrir más fácilmente modificaciones aterogénicas como pueden ser la glicación y la oxidación, lo que incrementa aún más su capacidad de formar placa en las arterias. Y así este LDL pequeño y denso, glicado y oxidado es un potente causante de procesos inflamatorios asociados con las enfermedades cardiovasculares. En resumen, de todo lo que os acabo de contar, el LDL presenta diferentes fracciones según su tamaño y densidad, de las que el LDL grande y flotante no debe preocuparnos pero si debe hacerlo el LDL pequeño y denso. El problema con las analíticas actuales es que no diferencian en el LDL los distintos tamaños de partículas ya que para hacerlo el médico debería solicitar un test avanzado de lipoproteínas que nos diferenciase entre los distintos tamaños de las partículas de LDL y eso por ahora resulta costoso y se lleva a cabo en laboratorios especializados. A día de hoy el desafío es desarrollar métodos analíticos para poder hacer que estos test avanzados de lipoproteínas sean baratos y fiables para que se puedan solicitar de forma rutinaria por parte incluso de los médicos de cabecera. Los investigadores han puesto de manifiesto que el predominio en una analítica de la fracción LDL pequeña y densa está relacionado con trastornos metabólicos, obesidad y diabetes tipo 2 y puede ser considerada un factor de riesgo de enfermedad coronaria. Además, tener alto el LDL pequeño y denso se asocia con niveles altos de triglicéridos y niveles bajos de HDL. Como veis la detección y medición de partículas de LDL pequeñas y densas es muy interesante ya que este tipo de colesterol LDL puede ser un indicador mucho más fiable de un aumento de riesgo de aterosclerosis. Lo interesante del conocimiento del papel de las diferentes fracciones del LDL es que puede explicar por qué las terapias para reducir el colesterol total como pueden ser las estatinas solo consiguen reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 30% al no considerar la cantidad real de LDL pequeño y denso que puede ser el verdadero culpable. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me baja el colesterol LDL pequeño y denso. ¿Qué podemos hacer para bajar el LDL colesterol pequeño y denso? Existen algunos tipos de alimentos que puedes comer para reducir la cantidad de LDL pequeño y denso presente en la sangre. Las almendras reducen los niveles de colesterol total y de LDL pequeño y denso siempre que venga acompañado de una reducción en la ingesta de carbohidratos. El consumo combinado de chocolate negro y almendras reduce los niveles de LDL pequeño y denso y en consecuencia se espera que reduzca el riesgo de cardiopatía coronaria. Los aguacates son una fuente nutritiva de ácidos grasos monoinsaturados que son ricos en antioxidantes y reducen los niveles de LDL especialmente las partículas pequeñas y densas que como ya hemos visto se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En un estudio doble ciego se observó también que una ingesta dos veces al día de pistachos entre 63 y 126 gramos disminuía considerablemente los niveles de LDL pequeño y denso en tan solo cuatro semanas. El uso habitual de aceite de oliva virgen extra también reduce los niveles de LDL pequeño y denso. Los aceites de pescado ricos en omega 3, EPA y DHA son claves para la reducción del LDL. Otra cosa que ha quedado demostrado que reduce el LDL pequeño y denso es el ejercicio. Sí, como veis el ejercicio es también muy importante para esto. Bajar de peso y reducir el consumo de carbohidratos refinados también provoca un descenso en la cantidad de LDL pequeño y denso en la sangre. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías la existencia de las diferentes fracciones de colesterol LDL y que la fracción pequeña y densa era un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Consumes habitualmente los alimentos recomendados para bajarlo? ¿Haces ejercicio a diario? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase bajar el colesterol malo eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. También puedes compartirlo por whatsapp o tu red social favorita para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis del todo. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué calcifica tus arterias de verdad. Si habré dicho veces la palabra LDL pequeño y denso.